Miren, cuando yo pienso en Pablo Escobar, pienso en el hombre que cuando una vez me avaliaron fui a visitarme a mi lecho de enfermo, pienso en el hombre que me miraba a los ojos, que nunca me gritaba, que siempre que yo hacía un operativo asesinado a una persona me lo pagaba correctamente, un hombre amable porque mantenía un tono de voz muy amable, un hombre que cuando una vez en un operativo en el Magdalena Medio Antioqueño, la operación Apocalipsis II, que nos encerraron en la selva un mes, logramos salir, él tomó aguas de la selva y adquirió paludismo cerebral. Él no soltaba su pistola de la mano, vomitaba y vomitaba totalmente débil, yo le limpiaba el vómito con todo el cariño del mundo y lo ayudaba a bañar. Ese es el hombre que recuerdo, el hombre humano, el hombre que me decía Pope. Cuando estaba bravo conmigo me decía Pope, y cuando estaba contento me decía Pope, el hombre que valía 10 millones de dólares y yo me vestía de mujer siendo un bandido y un hombre que soy para ir por el correo. El recuerdo mío de Pablo Escobar es de amor, de respeto, de admiración. Pablo Escobar Gaviria era un asesino, un terrorista, un corrupto, un narcotraficante, un ladrón, pero era mi amigo.